Estamos generando una respuesta integral, no estamos generando nuevas normas de fondo, porque las normas de fondo ya existían, la Ley de Alta Comercial de Defensa de la Competencia de Abastecimiento de Defensa del Consumidor, el artículo 41 de la Constitución, sino estamos creando un sistema operativo para que esas normas sean operativas. Y en definitiva, ¿qué le va a pasar a los argentinos? Cuando llamen a un 0800, cuando llamen a un servicio de atención al cliente, van a tener mucha más respuesta. Y si no tienen respuesta en ese momento, van a poner una mediación, que es un sistema nuevo, moderno, de resolución de conflictos. El mejor sistema posible, porque es un sistema donde las partes se intentan poner de acuerdo y el 80% de los conflictos se van a solucionar. Si no se soluciona en ese momento en la mediación, ahí podrá ir a una justicia ágil y rápida, y oral, y expedita, como va a ser la justicia del consumidor. A los consumidores, cuando hacemos un reclamo, nos dicen, primero pague y después reclame. Hay veces que te piden que estés meses siendo consumidor, para poder después tener derecho a reclamar. Nosotros le estamos pidiendo, no a la pequeña y mediana empresa, a las grandes empresas, a las que forman precios, exclusivamente a las que forman precios, que cuando se les aplica una multa, primero paguen y después reclamen, a un Estado que por otro lado es solvente. Lo que se cuestiona desde la oposición es a la vieja ley de abastecimiento, que está vigente en la Argentina hace 40 años. Bueno, la primera ley de abastecimiento del año 64 por el presidente Ilia. Para que queden claros, la ley de abastecimiento se aplica ante situaciones excepcionales, cuando hay desabastecimiento de la población de algún bien o servicio. Bueno, en ese caso hay un régimen aplicable. En Estados Unidos hay penas de prisión hasta 10 años, en Suecia hay control de precios máximos y mínimos cuando hay desabastecimiento. Bueno, en la Argentina estamos generando un sistema más ágil, más eficaz, y estamos tomando la vieja ley de abastecimiento y derogándole algunos puntos. Para que la gente comprenda con relación a esto, nosotros no estamos poniendo nada nuevo abajo de este sol, si no estamos derogando algunos puntos. Antes en la Argentina se podía meter presos a un empresario, ahora no. Antes en la Argentina se podía clausurar definitivamente un establecimiento, ahora no. Antes en la Argentina se podía inhabilitar un establecimiento sin autorización judicial, ahora no. Antes en la Argentina se podía aplicar la ley de abastecimiento a las pymes, ahora no. Entonces, nosotros estamos haciendo una ley de abastecimiento, que lo podemos llamar una ley mucho más light de abastecimiento. Pero sí estamos actualizando las multas. Las multas eran hasta 500.000 pesos, se actualizó creo que en el año 2002, y hoy la estamos actualizando a 10 millones de pesos la multa posible, que se tiene que basar bajo el principio de legitimidad. Esto es, mientras la falta sea grave, la multa sea grave, la falta leve, multa leve.